¡Pero papá! A mí no me digas papá que te rebano el pescuezo. ¿Está usted viendo? En esta casa no se puede ser fina ni tener modales. Digo papá porque me hace más elegante. ¿Elegante? ¿Pero tú has visto a la señorita al espejo? ¡Anda! ¡Hasta los gatos quien zapatos! No robes, primi. Es que yo desnudo no voy, Guadalupe. Pero es que si robas tienes un traje y lo llevas dos días porque enseguida te meten a la cárcel y ¿pa' qué lo quieres? ¿Pa' que lo vean las ratas? Pues es mejor lo que yo te digo. Trabajas, te haces ropa y la llevas 14 años si quieres. Y se me pasa de moda. Es verdad, no había caído yo en eso.